Cuba Información Vamos a charlar con dos amigos aquí en La Habana Ellos son Juan Caunedo y Vladimir García Herrera Dos creativos del mundo audiovisual aquí en Cuba Y componen Champola, soluciones audiovisuales Juan Caunedo, un colaborador también de nuestro medio de Cuba Información Un gran amigo, asturiano, no es cubano pero reside en la isla ya desde hace años Bueno, preséntanos un poco qué es Champola Y sobre todo nos gustaría saber qué últimos trabajos habéis realizado Champola, bueno, somos Vlad y yo, que somos realizadores independientes Yo he trabajado sobre todo en España, en Alemania y aquí Aquí nos conocimos, Vlad y yo, trabajando en varios proyectos Empezamos sobre todo con un cortometraje Y así un poco por cosas un poco más de por amor al arte Hicimos muy buena relación y vimos que trabajamos bien juntos Y entonces ya cuando, bueno, Vlad y seguía trabajando aquí Yo ya cuando me decidí establecer aquí en Cuba Vimos la posibilidad de hacer una productora los dos juntos Combinar un poco las dos experiencias que habíamos tenido Pues él tanto aquí en la televisión y en el cine Sobre todo en la parte de animación y yo en la parte más de realización documental Exhibición ahí en Europa y en otros lugares Y aquí también en Cuba Entonces decidimos crear una productora para dedicarnos sobre todo al trabajo De publicidad y vídeos corporativos Porque vimos que es un mercado emergente, por así decirlo Que la gente está empezando a solicitar esos servicios Y hay pocas productoras que se estén dedicando a ello Entonces vimos, bueno, que dadas las posibilidades que tenemos Y la capacidad, podíamos encontrar bastante trabajo dentro de ese medio Y armamos el muñeco, como dicen aquí Y bueno, no está siendo fácil Pero se están dando bastantes trabajos Como me preguntaba, sobre todo estamos trabajando para empresas estatales En instituciones como Palmares Que es el grupo turístico extrahotelero Hemos trabajado también para el centro de la danza Hemos trabajado para el Instituto de Música Popular Ahora estamos trabajando para una incubadora de proyectos allá en Asturias También utilizando un poco contactos que tenemos de otros lugares Estamos trabajando, colaborando también con una revista que se llama Cuba Contemporánea Estamos empezando ahora una colaboración con ONCuba Y lo último que estamos haciendo para el Ministerio de Agricultura también Entonces bueno, hay muchas posibilidades Y estamos tratando de trabajar lo mejor que podemos en eso Estamos con Vladimir García Herrera Que es uno de los grandes creativos de la animación en Cuba Una persona con una amplia experiencia en este campo de la animación Bueno, recordar que la calabacita, ese personaje con el que los niños y las niñas de Cuba se van a la cama Es una creación suya, ha trabajado en spots de televisión de animación para entidades como la UNICEF O en series como Claro Clarita y otra serie de trabajos Bueno, pues Vladimir, ¿cómo ha sido esta experiencia de estos años? Bueno, para hablarte un poco de la experiencia Yo provengo de trabajar en la televisión También me formé en los estudios de animación del ICAIC Pero de antes vengo de una escuela alimentar de artes plásticas Y un tío mío era animador del ICRT Y ahí más o menos me iba formando de punto de vista conceptual Y desarrollo artístico en los campos del audiovisual Ya cuando empecé a trabajar en el ICAIC Trabajé como animador Y me fui formando ahí hasta que empecé a hacer mis propias cosas Independiente también de dirección Y terminé también trabajando en colaboración con el ICRT Donde ya ahí me formé como director Me gradué también, me pasé a la escuela de comunicación audiovisual Y ahí me hice director de audiovisual En cuanto ya a la experiencia más directa en la televisión Y en los trabajos que he hecho para programas infantiles Y dibujos animados Me ha servido mucho para este trabajo que hemos incursionado ahora Para esta nueva forma de expresarnos Muchos se preguntarán Un realizador, un creativo cubano Otro en este caso español Juan, tú que llevas varios años aquí en Cuba Cómo ha sido la experiencia tuya profesional Y también tu experiencia de vida en Cuba En estos años Por cierto, ¿en qué año viniste a Cuba? Yo vine en el 2007 Vine a la escuela de cine de San Antonio de los Baños A hacer unos posgrados Vine pensando que me iba a quedar un año Pero al final me quedé dos Porque hice muy buenos amigos Y bueno, hice una familia aquí Y bueno, a nivel de formación Vi una formación bastante diferente A la que nos dan en España En cuanto al cine, digo En cuanto al audiovisual Allí siempre están como más Atendiendo más a la parte técnica Más a la parte de Más ligado a la prensa de comunicación Más ligado a la cuestión más Sí, más comercial, se pudiera decir Y aquí se centran más en la cuestión Cinematográfica y sobre todo Haciendo mucho hincapié en la parte narrativa Y en la parte de contenido Cualquier compañero con el que trabajaba Incluso son sonidistas Que allí tuvo un sonidista Bueno, salvando excepciones Estupendas, ¿no? Pero muchas veces hablas con sonidistas Y te hablan de cuestiones técnicas simplemente Aquí muchos sonidistas Pues te hablan de dramaturgia Te hablan de... O sea, priorizan más la cuestión Del contenido Y de la base De las historias Se están viviendo unos cambios importantes En el tema cultural Y sobre todo en el asunto De la gestión cultural Vladimir ¿Cómo se están desarrollando estos cambios? Y sobre todo ¿Cómo afecta al trabajo De la gente De los creadores En el campo audiovisual? Son cosas novedosas Estos cambios Y se trata de... De ir pensando bien El camino que se va a elegir Y sobre todo Desde el punto de vista Estatal, ¿no? Las empresas crean Unos mecanismos Para que Estos realizadores Creadores independientes Y artistas Puedan tener Las posibilidades, ¿no? De trabajar en conjunto Y desarrollarse En otros tiempos atrás Todo Se hacía A base de contratos Con el Estado Porque había Un departamento Que era el que se encargaba De realizar Todas estas cuestiones Para las empresas Pero Con todas las posibilidades Inclusive De la tecnología De que tenerla Aseguible Una cámara HD Y tener una computadora En la casa Muchos de los creadores Encuentran este medio De 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 vivir Y de trabajar Y de realizar Cosas Que no estén Bajo Un pensamiento De un departamento Determinado Y por lo general Aquí hay Ejemplo Dentro del audiovisual Son Dos departamentos O dos estudios Que son El de la televisión Y el del cine Que es el ICAI Y estos Son los que Mayormente Tienen Agarrado Todo el mercado Bueno pues Hemos conversado Con los compañeros Juan Caunedo Y Vladimir García Herrera De Champola Soluciones Audiovisuales Una productora Que hace Trabajos Da servicios A entidades Del Estado Cubano También a entidades No estatales Muchas gracias a ambos Y mucha suerte Bueno Muchas gracias A vosotros A Cuba Información Que hacéis un trabajo Estupendo Y que bueno Que Mucha gente Para mucha gente Sois un referente Para la información Sobre Cuba Que hacéis un trabajo Que hacéis un trabajo